Gracias por estar en sintonía de Express News Noticias. El ciclo de información nacional lo iniciamos con una advertencia que viene desde el propio gobierno sobre que el invierno será desafiante por cuenta de los rebrotes de coronavirus. Esto se da en el momento en que ya se registraron este lunes casi cincuenta mil casos de contagios de coronavirus. Según las cifras oficiales, el lunes se registraron cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y seis casos, el número más alto reportado desde el diecisiete de julio pasado, un incremento del dieciséis por ciento en la última semana. Las cifras son solo diecinueve mil casos menos que el número máximo de los que se registraron en el país el ocho de enero de este año, cuando se notificaron sesenta y ocho mil cincuenta y tres nuevos casos, que fue el punto más álgido y devastador de la pandemia en el invierno pasado. El portavoz oficial del primer ministro dijo que se esperaba un aumento en los casos de coronavirus durante el invierno y que el gobierno mantendría una estrecha vigilancia sobre las estadísticas. Las hospitalizaciones y muertes también están aumentando según los datos registrados en el día de ayer, con cincuenta mil que ya están graves en los casos de los fallecimientos. Cinco mil quinientos sesenta y un personas fueron ingresadas en hospitales en la última semana, un seis punto nueve por ciento más que la anterior. El número de fallecimientos dentro de los veintiocho días posteriores a las pruebas positivas llegaron a ochocientos sesenta y nueve en los últimos siete días, un incremento del once punto cuatro por ciento en la semana anterior. Siempre supimos que los próximos meses serían un desafío, dijo el portavoz del primer ministro Boris Johnson. Lo que estamos viendo son tasas de casos, hospitalizaciones y muertes que siguen en línea con el modelo establecido hace unos meses. El programa de vacunación seguirá siendo nuestra primera línea de defensa junto con nuevos tratamientos, pruebas y consejos de salud, pero obviamente vigilaremos de cerca los casos. El aumento de los casos en el Reino Unido se deben en gran medida a las infecciones entre los niños en las escuelas secundarias, aunque algunos casos se han dado en grupos de edades mayores, incluidos los que tienen hijos en las escuelas.